Siete fallecidos, más de 450 casos confirmados, 37 están con respirador mecánico. Temuco es la comuna con más casos de coronavirus del país, de acuerdo al segundo informe epidemiológico del Minsal al 1 de abril. Sin embargo, pese a la cuarentena total en la capital regional y en Padre Las Casas, este viernes se vieron largas filas en la ciudad. Estamos obligados a salir porque en estas fechas que personalmente tenía que hacer trámites bancarios, si no nos quedamos sin efectivo. Se nota mucho que no y todavía no toman el peso al tema tan complicado que estamos viendo como país a nivel mundial, obviamente. ¿Hay que tomar más medidas, dice usted? Sí, deben ser más rigurosos las autoridades aquí en la novena región. Yo creo que tenemos que endurecer las medidas porque, en mi opinión, la gente no está entendiendo el mensaje de lo importante que es permanecer en casa. Y la cifra, lamentablemente, aquí en nuestra ciudad de Temuco y en nuestra región así lo están mostrando. Es decir, nosotros tenemos el 36% de las personas fallecidas en Chile están en Temuco. Crisis sanitaria que llevó a algunos alcaldes a exigir cuarentena total en la región, acusan abandono del gobierno e interpusieron un recurso de protección contra el ministro de Salud. No se han tomado hoy día las medidas respectivas para poder desarrollar las acciones de prevención a lo que significa esta tremenda pandemia en nuestra comuna. El reclamo de abandono al que usted hace referencia yo creo que es injusto. Decretamos una cuarentena y esta ha sido renovada. Tomamos decisiones, estuvimos con el alcalde y otros alcaldes también. Se han allegado una cantidad adicional de respiradores. Para enfrentar la emergencia, el nuevo hospital Dangol ya recibió pacientes positivos de coronavirus. 26 camas por ahora se podrían aumentar. Lo mismo ocurrirá con el recinto de Padre de las Casas que comienza sus operaciones la próxima semana. Estaríamos iniciando el funcionamiento de nuestro hospital, ojalá a partir del día lunes, pero la próxima semana es con seguridad. Son 234 camas que van a estar disponibles. También el ministerio dispuso el Hotel Frontera de Temuco como recinto sociosanitario. 120 habitaciones que recibirán a aquellos pacientes que requieren hacer cuarentena obligada y no tienen dónde realizarla. Por lo tanto la idea es que este paciente sea lo más autovalente posible. Gente en situación de calle, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Que es gente que tiene una condición de vulnerabilidad clara. Adicionalmente, y día aérea, este viernes llegaron a la zona seis ventiladores mecánicos para el tratamiento de los casos más complejos derivados a las comunas de Petrufquem, Nueva Imperial y Lautaro.